¿Lo vas a abrir vos? No se asuste, no se asuste Porque tenés que hablar cuando René Adler, ex arquero de la selección de Alemania Un quesito Adler Sí, sí El arquero, imagínate Creó una aplicación para buscar Para los jugadores, exclusivamente para los jugadores Para que encuentren clubes Igual René Adler es un arquero conocido Sí, 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 por eso te digo No estamos hablando de un random No, 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 por eso, la vio Está chequeado, está chequeado Mirá el tipo cómo la ve Hizo una aplicación Para que los jugadores busquen clubes Y los clubes busquen jugadores, obviamente Una especie de Tinder Junto con un asesor de personal para abogados En una plataforma muy similar A la que vamos a ver ahora en pantalla Porque nos metimos a esa aplicación Al Tinder del fútbol Y encontramos ahí Te falta uno para el fútbol, cinco Pará, existe eso Sí, eso existe, eso existe Eso es hermoso Pará, y también voy a decir que Adler Se copió de una aplicación que ya existe Y es muy famosa acá en Latinoamérica ¿Ah, sí? Nacho Río Nacho Río, choro la idea Y ahora Viste como dicen El fútbol es un deporte Donde siempre ganan los alemanes Claro Es para vivos Y las aplicaciones de fútbol también Tal cual Viste que a veces, no sé si se metió a la pandemia Entrabas a Tinder Lo leí por ahí ¡Epa! Te regalaste Jamás entré en Tinder en mi vida Yo tampoco No estabas merendando y quería mojar la vainilla Pero, viste, hay mucho No, me voy a errar el chiste Porque yo me iba a la mierda Pero entramos y nos encontramos a Disco Es Ram Madrid de 30 años Que te está buscando club No se sabe para dónde va a ir ¿Vos lo matchás? ¿Le das match? Yo a este lo doy match Es crack ¿Lo traes a Boquita? A Boquita, no No, no Pero Pero es un juego Yo sé, para el United lo va Cabo, te iba a preguntar eso ¿Por un equipo grande de Europa ¿Lo llevas? Sí, sí Igual Me decís, lo llevo para el United Betis y Sevilla son los candidatos de Disco Ojalá que vayas el Betis Vos me quites un A Y 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 un A Sevilla Como gran Betis Sería para la afición algo muy bueno Que Disco Alarcón juegue Gran Betis que soy Yo soy Betis, boludo Mi equipo en España es el Betis Perdón, pero Yo soy Betis ¿Vos a decir Yo soy Betis? ¿Sí? Flaco, naciste en Parque Patricio Pompeya Soldati igual Estuviste cerca Soy Betis Iba a decir algo Y ya me iba a meter Con la gente capital también Con la gente provincia me meto Con la capital no me meto Porque es el lugar que vivo yo No, para un Betis va ¿Cómo me quites el Manchester United recién? Para el Betis Igual parás ¿Qué ganaron las dos cosas? A ver, en los últimos tiempos Igual te iba a decir Parás Si va al Sevilla ¿El Sevilla no juega a Champions League? Por eso El Manchester United no juega a Champions League Claro Obviamente Pero y el Betis Betis ganó la Copa del Rey ¿Juega a Champions League o Betis? No juega a Europa League Si gana a Copa del Rey Juega a Europa League Me parece Pero estamos ahí Y estamos ahí con el chileno Que nos estamos armando bien Tenemos a Belrín de cuatro No, se fue ¿Belrín se fue? Sí, sí No me contaba Está mentidísimo El hincha número uno Es raro igual que no suene Para un Flamengo Algunas de esas cosas raras ¿Viste? Que agarran los jugadores Medio retirados Los europeos no agarran tanto Me parece De Brasil Agarran mucho Brazuca Que le gusta la joda Agarra a jugadores que le gusta la joda Bueno, pero si se cambia Esquenio por ahí Lo agarran Esquenio, Esquenio 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 En portugués viene bien Francis Quenio Un programa Cultural Bueno Pero igual A ver, yo disco Cuando tenía 23 años Cuando estaba en el Málaga Yo pensé que apuntaba Para cosas grandes Estamos hablando de un Golden Ball Pero fue el Real Madrid Y tuvo siete años Obviamente Ganó todo Entonces ¿Qué más alto puede apuntar? Es un Golden Boy Porque ganó el premio en el 2009 Esos son datos falopas Que lo tengo acá ¿Es Golden Boy posto? Sí, ganó el 2009 Isco es igual que Mbappé entonces Mbappé ganó un Golden Boy Le falta el Mundial No, Isco no No En 2010 Yo pensé que iba apuntar para más No, pero Está bien Pero lo último que te digo de Isco Isco fue titular en toda la Champions de Ciudad En las seis finales Sí, en los últimos años no jugó No, bueno Pero tiene la medallita Papá de la última Cuando te tiene el papá Y es hincha independiente Hay que cambiar Lo tenemos a Suárez, ¿no? Suárez, 35 años Lo encontramos Obviamente Pero sacalo de acá Si ya está en River Hablé con Brito Y me dijo que lo machió Lo machió Lo machió Pero que no No anda muy bien la aplicación Este puede ser ¿Te gustan los adultos? Porque ya está Pasado Los veteranos El rango de edad No, va subiendo Me gustan mayores Qué mal que lo interpretás También se dice que Suárez Después de ver el partido de River El otro día Le dijo a Brito Sí, sí Después te aviso Después te llamo Igual Hablando en serio Creo que debe estar esperando Que River Pase a cuarto final De la Copa Libertadores Como Arturo Vía la boca Yo Está esperando alguna oferta Más o menos buena de Europa Lo que pasa es que no sé Por qué no llega Y por qué tiene 40 mil años Tiene 35 años Bueno, pero para uno No, no es que no le llegan Le llegan a Calder Para ser suplentes, me parece Es lo que quiere ser titulado En el juego argentino Se caga de risa Le sobra Juega en OJ Escuchame una cosa Cuando va a marcarlo No iba a decir un hombre Cuando va a marcarlo El 2 de alguno De los últimos 7 equipos Del descenso Cuando vas marcando A Insaurralde No, cuando El Fosa Ferreira El Fosa Ferreira Cuando lo marca El Fosa Ferreira Por ejemplo Suárez le hizo 3 años el tiro Al Fosa Ferreira Encima Si Adebayor vino a jugar Olimpia ¿Por qué no puede venir Suárez a jugar a Es verdad Nos sabíamos el tío Ese Adebayor dejó La mejor imagen En Florencio Varela Una patada de la cara Robó Lo trajeron para Libertadores Y vino la pandemia Pobre sí Claro, o sea Se vinieron los planetas Pero Suárez en Río Yo lo veo Por ahí va a venir En caso de que Venga a River Sería como Yo no me acuerdo Un delantero Así tan figura Tan estrella En otro tiempo Pero que haya venido Del fútbol argentino ¿Tresed? ¿Pero no venía Del fútbol indio? La actualidad de Suárez No se compara Con Treseguet Treseguet de ese momento Suárez viene de Un equipo que tenía La aspiración De ganar la Liga Y la Champions No, bueno Pero Treseguet Campeón del Mundo No, no Pero estaba más En el ocaso De su carrera Que Luis Suárez No, y además Creo que es distinto Porque Treseguet Es hincha de River Y vino medio Por el sentimiento Acá Suárez No tiene ninguna conexión Con River ¿Cómo que no? Sentimiento a la guita Pero si quiere la guita Si quiere la guita Se va a jugar a Qatar Y ya, sí Pero en River La van a pagar dos manos No, no, eso no Pero Nadie está diciendo eso Viene acá Porque no sé Que le pintó Venía para River Pero Acá mandan que Tevez Tevez cuando volvió Volvió de la Juve Bueno, sí Pero volvemos a lo mismo Tevez, Verón Riquelme cuando volvió Eran tipos que sabías Que vos iban a volver Porque tiene un Fue un abuelo Dijo que volvió a los 32 años Y no volvió nunca Bueno, pero Hago mejor la pregunta Internacional Figura internacional Que no sea Que no sea argentino Que no sea argentino Para mí es el mejor refuerzo De la historia del fútbol argentino Cuando River trajo a Fonseca Que era uruguayo Estaba jugando a Juventus Ahí va Estaba jugando a Juventus ¿No del 98? No, dos mil y pico Que fue un fracaso rotundo Sí, sí, sí Trajo a dos Trajo a dos Bueno, Pisi Ah, pero Pisi es argentino Como todo jugador Como todo jugador Con grandes expectativas La rompió en el torneo de verano En Mar del Plata Y después También la rompió ¿No? Qué lindo Contrato River Qué lindo Bueno, yo con Suárez También machedo Sí Machear, machear, machear ¿Hay más? Sí, sí, sí ¿Qué sigue? Este es joven Joven, claro Lo conoce, 25 años Una risita acá La risa se puede saber Porque eso No, no, no Sigan, sigan Gran jugador Gran volante central Ah, el viene de salir campeón En Italia Figura del Milan campeón Este es de Saltan Tegeneri Es un gran mate Este es decir Esto es un gran partido Este ser humano Vive cerca Tiene un gran porte Vive cerca Te dice 3 kilómetros abajo Era el conocedor De la aplicación Charly, ¿no? Una aventura Una temporada Claro Pero igual Qué raro que quede libre Quizás queda libre Porque ya no quiere jugar Más en el Milan Y espera una gran oferta Para Sí, se rumoreaba Que quiere ver el Barcelona Claro Igual irte del Milan La misma mirada Con distinto olor Pará que el Milan Sería campeón Como está Reus Te mané No, no Pero pará Escuchame una cosa El Milan Aspiración de ganar la Liga Puede tener No puede ganar nada afuera Barcelona puede ganar la Liga Ni siquiera puede ganar la Liga Porque la va perdiendo en el Real Y de milagro Puede apuntar a ganar la Europa League Si se queda afuera En fase de grupo De la Champions Y el Milan Digamos Ya encontró su Su camino El Barcelona está en la reconstrucción Que Milan tiene todo Juegos de jóvenes Ya hablamos acá Pueden ver en YouTube Este me parece Se fue porque Es como Donnarumma para mí Sí, bueno Igual lo que tiene Bueno Milan Y es meterse en otro tema Pero últimamente Como que Bueno, te ofrezco contrato ¿No lo querés? Y te distorzata la mierda Y ahí está Maldini O sea, vos firmás Con la mano de Maldini Con la mano de Maldini En el hombro Te va apretando, ¿viste? Firmá, firma, firma No querés firmar Cachetárselo nunca Escuchame una cosa Donnarumma Donnarumma agarró Le ofreció el contrato ¿No? Listo Andate Donnarumma Que sí, lo mismo Le ofreció el contrato No lo querés Y te haces lo que quieras Así tenés que hacer los contratos ¿Qué tanto novela Del mercado de paz se da? Escuchame una cosa El Milan tuvo El mejor arquero De la liga italiana Y el PSG Se quedó con un italiano Que se cagó todo Jugando la Champions League Y te perdió El campeonato más importante Del mundo ¿Así lo encuentro en Wikipedia? Sí Donnarumma Así firmó Barsky En el tweet Estoy citando Estoy citando Claro No, igual Pará Yo lo que estoy diciendo Para mí es una realidad total ¿Nadie coincide conmigo Lo que dije? Sí, sí No, sí, sí Obvio Que quizás Donnarumma no estuvo Las agallas No estuvo a la altura Del partido En el que se estaba jugando Es un cagón Es un cagón Nada más Que sí Yo marco Macheo Con que sí Macheo Macheo también ¿Qué más tenemos? Sí En todos los ámbitos En todos los ámbitos Macheo Este no Este no Este no Sí Que me escupa la cara Pablo Ibala Yo iba a apretar el botón Y se me congeló Pablo Ibala Se congeló Con Paulito Ibala La verdad Es un hombre Que despierta pasiones Tanto odio Como morir Tipa, es un jugadorazo Ibala es un crack A mí Ibala me gusta mucho Depende que FIFA FIFA 16 Como que tenía menos media Basta ¿Cómo estás Con el FIFA? ¿Jugáte al San Andrés Hasta las 4 de la mañana Otro día al final? No, no llegué ¿Dormiste antes? Me dormí antes Bueno Pero A ver Paulito Que el último año jugó 10 de la Juventus Y le están diciendo frío Y lo están jugando como jugador Sin creer Yo me tengo Estoy fiel Estoy esperando la explosión A la selección Sí, sí, sí Si no lo convocan Si no lo convocan ¿Divana sabés quién es? Es en el fútbol argentino Un pibito que tiene boca En el banco Ponele Medina Un Medina Que decís Este va a explotar Este va a explotar Este va a explotar No explota nunca Nunca, nunca No explota nunca De paso le pegamos a Medina Un Yarova Medina No, pero para Medina Medina 18 años Justo que lo queríamos Acá para hacerme una nota Claro Digamos que sería Un Keiko Villalba Que nunca explotó El Patito Rodríguez Chicos, ¿cómo me van a comparar A Patito Rodríguez? No, pero no sea tan lineal No sea tan lineal Lo que está diciendo Es la comparación De dos personas Que se comparten Los mismos patrones Que nunca explotaron No, ¿cómo que nunca explotó Divala? Banco totalmente De la comparación Un Keiko Villalba Patito Rodríguez ¿Viste que lo estaba comparando? Que me decís No seas lineal No, pero pará Se tiene que entender Keiko Villalba Como autor nacional A Keiko Villalba Y a Patito Rodríguez No le gusta tanto La guita como a este Que se baila al Inter Después llorando De la lluvia Todo emocionado Chicos, todos los jugadores De fútbol Le gusta la guita Basta de eso De jugar por la camiseta No existe más Basta Ese es otro tema Que hay que hablar En la Liga Italiana Se pasean De la sala al comedor Como decía Mariana Walsh Porque van del Milan Yendo de la cama al living Por favor No lo dejen pasar Que acabamos de citar A Mariana Walsh En este programa Y con una canción No lo dejemos pasar De la sala al comedor No me pinches con cuchillo Pero bueno Pasa De la Juventus al Inter Bonucci De la Juventus al Milan Después de el mirar a Juventus O sea, y no pasa nada Obviamente Hay 10 hinchas luego Que te ponen una pancarta Y te hablan El único que lo sufrió Fue Higuaín Porque en Napoli Sí No se portaron En el norte sur En el norte Como que en el norte Es más Me chupa un huevo Lo que hagas en el sur Son más Son más tajantes Sí, sí Bueno, escuché una cosa El técnico Era el técnico de Napoli ¿No? El que le robaron el auto Para que renuncie El pelado En Italia están completamente enfermos A Pioli No, no es decir En Milan No importa Pero el técnico ¿Machamos? Yo no Sí Yo no, yo no No me convenció 3 a 2 No me convenció No me convenció No, no, no No machamos Yo no pude Porque se me confió Justo Yo no puedo creer Len Gardinio Machamos a Que si él no Machamos a Diwala Chao Me quiero ir Eso puede ser La eterna promesa Este muchacho No, yo no Este sí es un flaco Que nunca explotó Este por el crudo directo Ni lo mencioné Este, o sea Si hacés la lógica De todos los que nombramos El que tendría que venir a River Es este ¿Por? A ver Porque es el peor Con todo el respeto al mundo Para venir al fútbol argentino Tiene que venir el peor De lo que estamos hablando Lingard es malísimo Con todo el respeto Del universo se lo digo Perdón Jugó toda su carrera Manchester United Sí, bueno Pero porque era de las inferiores Porque era de las inferiores Era de ahí Sí, viste que Uruguay Tiene esa política Es como el primo Que nadie soporta Con un pibe Claro Todos tenemos un primo insoportable Un tío insoportable Que esperan que se muera Para que no venga más No, 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 no No, 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 no Bueno En las internas familiares Se dice eso Pasa que no se lo dice Para no quedar mal Le mandamos un saludo Al tío No, no tengo yo En este caso Al primo No, hablando de Lingard Con todo el respeto al mundo Este muchacho jugó en el 1A Solamente porque salió de ahí Chicos, podemos ya Sacarlo Sí, no, no Seguimos hablando mucho No manchamos No manchamos con Lingard Igual para, ojo Es un jugador que En su momento Gran jugador de FIFA Lingardinho Le decía a DJ Mario ¿DJ Mario? No, además Siempre los jugadores falopas Meten alguna cartita Uy, este Uy, este Este le cagó una champion Al Barcelona Y a Messi también Le dieron ganas de salir Este es la inscripción Dembélé Estamos hablando de Dembélé Este es Dembélé Lo tuvimos que ¿Por qué pusiste esta foto? Porque no jugó En los últimos años Entonces tuvimos que buscar Una foto más reciente Y fue la del FIFA 19 Machéo Cruz Roja Me parece Es una foto del FIFA ¿Verdad? Muy bien Está muy bien hecho Muy bien Y después Porque yo acá Soy el que más cerca está Yo me la recomí Que era una foto Yo me di cuenta Por el lado Está negociando La transferencia Está negociando La transferencia Exactamente De Dembélé En cosito En ritmo En características Te pone No, en ritmo Ni hablaba Pero en características Pone ambulancia Pone una ambulancia Pero te viene Con los cinco movimientos hábiles También te viene Con cinco skills ¿No tienes cinco De pierna mala también? Sí Vamos a sacar Del ángulo Pero corre No sabe cómo Pero sí En Barcelona Tuvo muchos problemas Hasta aprendió Fútbol en departamento Es verdad Aprendió Fútbol en departamento ¿Cómo que aprendió Fútbol? Sí Cuando era más chico Aprendió Fútbol en departamento ¿Qué se olvidó? ¿Algo en el horno? Vivían pedo No, pará Si yo fuera Ousmane Dembélé Igual viviría como era No lo sabemos No podemos decir eso ¿Cuánto pago el Barcelona Pobre este muñeco? Cien Mucho Mucha plata Y se va gratis ¿Se va gratis? Sí Se va libre, claro Se lo encontramos En la aplicación Se va libre Se dice que fue Matías Lame En Continelli En ese momento Era presidente de Barcelona Y bueno Hicieron un negocio Aunque ellos saben hacer Haciendo la comparación A grandes rasgos Como decíamos ¿Puede ser el Centurión o no? Es un Centurión de allá Sí Tranquilamente Con kills Tiene menos noche Para mí Centurión Es mejor que este muchacho Bueno ¿Ah sí? Me juego pero ¿Alguno machea con Dembélé? Yo macheo Yo le doy una posibilidad No Y a mí me da un aire Y si sos de Cruz Roja Sí Te va a dar laburo Ya le doy una posibilidad Si sos de Cruz Azul Capaz te interesa Mirá Estrella Roja Estrella Roja de Moscú De Serbia De Serbia De Serbia Mala mía No estudiaste Yo con Dembélé Macheo lo traigo Es una prueba A ver qué onda Puedo salir bien Como puede salir mal Es jovencito ¿Cuándo tiene? 25 25 años tiene Encima si le gusta salir De joda y todo Va a dejar historia No Pero le hago un contrato Igual le hago un contrato Por 3-4 años Sí o sí Porque mirá Se la hace un contrato Por un año Y la rompió Por 140 millones de euros Se fue a Barcelona Un vueltito ¿A quién se lo compraron? Al Dormund Al Dormund 50 millones de euros más Que Ronaldo Cristiano ¿No se fue por 90? 94 94 Salió más Terrible ¿Borremos discoteca de Dembélé? Yo lo doy lo que Yo macheo con Usman ¿Tenemos el último? Hablando Cruz Roja ¿No? Perdón ¿Me están haciendo? ¿Qué me están diciendo? Ah perdón 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 Ya sé Ya entendí Listo No importa Es otra cosa Eriksen Yo corazoncito no le doy Sí dale Es lo que necesita Corazoncito no le doy Le daré otra cosa Mara Yo corazoncito a Eriksen Donártalo a vidas Boludo Ayúdalo Yo corazoncito a Eriksen No le doy Yo Si hay otra cosa Un ok Puede ser en un tiro Está como el Kun Agüero Lo traes como Lo traes como Scouting De Europa Capaz Está como Angelito Correa También No No nos metamos con las calonetas Ya lo hablamos primero No es De las calonetas Sí De las calonetas Por favor No manchemos el nombre De las calonetas Con Ángel Correa Creo que no le gusta Como juega Perdón Pero me parece Que hay un poco De sentimiento Sabe Sabe cuánto pesa La Copa América Obvio Pero igual No fue Ese es el jugador De Nacho Puceto ¿No? Es el cebador de mate De la selección ¿Se podría decir? No No sea mal ¿Cuál sería? ¿Cuál es el cebador de mate? No A ver Párate Antes del mundial Me parece buenísimo Ahí 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 Así cebando mate Yo Yo lo llevo igual Pero De los correas que hay En la selección Es el mejor Ah Por favor Hay dos correas igual Digámoslo Dos correas Como si hay Los Martínez Bueno De los dos correas Ese El otro sirve para sacarse fotos en Instagram Pero es el suplente Es el suplente de Fico Es como comparar a los pitones ¿Cuál es el mejor pitón? El tres El mío Bruno Vos también Medicate cómo es conservado los chistes Vámonos a la mierda Vos tirás centro Centro Pará Eric se le da Le juegas A este si le dio un corazón Le dan un corazón Le donamos Le donamos Le buscamos Pero no le doy la hora social Che Pará hablando ¿Quedó libre ¿Quedó libre este muchacho? Te pude Lo buscó El Manchester El Manchester Se emocionó Acordó la imagen de Eric Famosa y se emocionó Listo Dale que reloj Hace tic tac Tic tac Vamos a la tanda Escuchó un poco de música también Y ya venimos Para el último bloque De Tocos de Novi Est Nether Muchas gracias Todas las menudo Por lo que nos queda Técnete Si